a la virga a la virga están carraqueando el avión de la fuerza aérea que ya acaba de llegar chinga tu madre viste a la virga viste a la virga acaba de aterrizar y lo carraquearon ahorita a la virga chinga tu madre viste a la virga no mames a la virga chinga tu madre ahí está el carraqueado el poderoso no mames a la virga lo carraquearon en cuanto a la virga le empezaron a tirar balazos a la virga 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 a la virga